a diario miles de policías en esta ciudad de méxico salen a trabajar atrás dejan esposas hijos madres padres amigos no todos regresan en esta lucha contra el crimen como sucedió con el uniformado francisco javier mesa este representante de la ley que evitó que tres delincuentes robaran un taxi pero a cambio dio la vida al caer malherido en la colonia lomas de capula delegación álvaro bregón este domingo sus compañeros le hicieron una despedida digna de un héroe son hombres capaces de enfrentar al pero criminal pero esta vez dejaron que las lágrimas loyeran mientras formados daban el último adiós a francisco javier mesa primero fueron las 21 salvas que se disparan a manera de despedida para un policía que vistió el uniforme con honor luego una trompeta y una banda cuyas notas hicieron el momento más triste puesto que sería el último que la familia y compañeros vivirían cerca del policía francisco javier a la despedida acudió la esposa e hija del elemento caído también las acompañó el titular de la secretaría de seguridad pública de la ciudad de méxico irá malmeida 1200 policías acompañaron el cortejo seguido de un helicóptero del grupo cóndor mientras muchos ciudadanos se detuvieron a verlos pasar en esta ceremonia luctuosa la esposa recibió la bandera y gorra de policía como único recuerdo del elemento que cayó en cumplimiento del deber las redes sociales de la dependencia policial colocaron un moño negro en señal de luto etc. ¡Gracias!